11 y 30 pm llegando a Popayán listo, clásica Popayán categoría Master A ya vamos a salir son más o menos 5 kilómetros el casco derecho para que nos vaya bien como nos vaya 40 segundos para salir el corazón está rapidito 5, 4, 3, 2, 1 vale, vamos a ver 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 vamos a ver cómo salió la Libra ahorita ya salimos Master A Master A Master A Master A mis organizados con la Master A José Ángel Bernal 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 La Paz bueno un pequeño resumen primera etapa prólogo queda en la posición número 6 a 25 segundos del primero más o menos y de los otros puestos ahí por segunditos no sabía quién era quién y ayer en la etapa reina que más que reina era una princesa porque sólo duró 20 kilómetros de séptimo pero llegué igual que el séptimo de ayer entonces sigo de sexto en la general a 7 segundos del quinto hoy no hay nada que perder el circuito vamos a ver cómo nos va ah 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 Transcurre la primera vuelta, demasiado rápido, debajo de los 3 minutos. El norte totalmente, totalmente, esto es el norte. ¡Vamos, Fiatos! ¡Vamos, Fiatos! ¡Vamos, vamos, Felipe! No hemos pasado nada. ¡No , no es que van a ir así! ¡Ah! Si, vaya toda pasada… ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Listo, terminamos el circuito ganamos veníamos apretando queriendo descontar los 7 segundos para meternos en el podio a los 5 primeros y al final nos llevamos la etapa que también es muy bonito se sufrió se sufrió y se disfrutó aquí estamos en Popayán a ver cualquier millón que me den la sal sigue la sal sigue lo bueno que fue terminando la etapa apenas pasamos la meta pude ganar, ganar el circuito y y y y y y y tin 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 la del salado la categoría más era y pudimos meternos de de quintos en la general ahorita ya vamos a la premiación vale valió la pena la apretada nos subimos al podio detenido desde el equipo el top 5to puesto felipe maranillo bravo gracias Gracias.